Bueno, enhorabuena. Sí, sí, nos dan un premio a la Fundación. Que en realidad, bueno, yo le pongo la cara, pero hay mucha gente trabajando. Has recibido muchos premios, o bueno, algunos premios a lo largo de tu vida, pero este tiene, me imagino, una emoción especial. Sí, bueno, también te soy honesta, no me gusta mucho lo de recibir premios. De hecho, siempre digo que no. Pero en este caso es por la labor de la Fundación. Y como con todo esto de la pandemia hemos tenido que reciclarnos, hemos tenido que renovarnos. El equipo ha trabajado tanto para renacer, porque todo lo que vamos a hacer ahora es como Fundación Bertinos Borme 2.0. O 3, ya estamos en el 3 o todavía no. Bueno, pues he dicho, oye, este premio hay que recogerlo, porque hay que dar reconocimiento a todo el trabajo del equipo, que además son unas cuentas, están allí, somos todos mujeres. La semana pasada conocíamos la noticia de que firmabais el divorcio. Yo te tengo aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando llegas a casa, haces esa firma y dices ya está hecho? Pues mira, no ha sido así. Sí, pero bueno, ha sido, pues mira, como terminar una etapa que te sientes que la vas dejando ahí, la vas dejando, aunque no es una cosa de uno, era una cosa de dos. Y al final lo hemos conseguido. Entonces, bueno, pues la tranquilidad de decir, bueno, pues ya está, ya organizado. Y de mutuo acuerdo. Lo importante, sí, 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 pero siempre ha sido de mutuo acuerdo desde el principio. No, la relación que tenéis ha sido envidiable. Y un ejemplo para los demás. De hecho, os confieso que he venido y Bertín estaba en casa ahora con los niños, o sea que hace dos días, el fin de semana, pues me dio un bajón y Carlitos me preguntaba, pero mamá, claro, los niños cuando se dan cuenta piensan que son ellos, ¿no? Y me decía, pero soy yo, imagínate. Y eso que no es que hiciera un drama ni nada, pero me nota que estoy más claro. Y dije, no, mi vida, es todo. Y me dijo, ¿la presión? Y digo, sí, sí. Sí, listo, Carlitos. Pues mira, a los hermanos de niños y niñas con discapacidad o necesidades especiales, les toca madurar antes de tiempo. Y afortunadamente, por la parte que me toca, Carlitos es un niño que tiene esa personalidad y esa madurez que viene bien. ¿Qué quique, hermano? ¿Cómo está? Sí, quique es fenomenal, enorme, está casi de mi tamaño, altísimo, sano, sano, gracias a Dios, que eso es lo más importante y muy bien. Oye, ¿a quién dedicamos el premio esta noche? A todo mi equipo, porque de verdad no sabéis cómo ocurra. No hay dinero.